El hábito más molesto de Pato puede ser que quizás él contesta cuando él quiere, muy a su tiempo. ¿Le preguntas algo y no te habla? ¿Le preguntas algo por Whatsapp? Ah, te clava, te clava en el pato. Y después viene apurado y te apura, como dale, dale, dale. Hace una hora me dejaste colgado, ahora me apuras. Ahí tenemos encontronazos. ¿Y Guido? ¿Guido tiene todo bueno? No, Guido le cuesta, los horarios le cuesta. ¿Es imputual? No sé si es imputual, sí, es un poco imputual. ¿Sí? Sí, le cuesta los horarios. ¿Y tampoco vos sos un inglés? No, pero, pero, imaginate, no, imaginate. Es lo que debes seguir. Es lo que debes seguir. Eso, y bueno, también muchas veces tiene muy mal humor.